Arrancamos con toda la información del día de hoy. Johnson's Coney es el condado más saludable del estado de Kansas, de acuerdo con las clasificaciones de salud publicadas por la Fundación Robert Good Johnson y la Universidad de Wisconsin y el Instituto de Salud de la Población. El condado de Johnson se mantuvo con bajo número de días de enfermedad, una tasa baja de muertes prematuras, una tasa baja de natalidad entre los adolescentes y una alta tasa de graduación entre los estudiantes de las escuelas secundarias. La clasificación del 2016 permite a cada estado ver cómo se comparan sus condados en más de 30 factores que influyen en la salud, incluyendo la educación, la vivienda, el empleo, el tabaquismo y el acceso a alimentos saludables y más.